Música Pues seguimos compartiendo con ustedes la información y acercarles la política más cercana lo que acontece en los diferentes municipios de esta isla redonda, de la isla de Gran Canaria en esta segunda parte nos vamos a centrar en el municipio de Valsequillo y para ello tenemos con nosotros al concejal del Partido Popular, don Domingo Cabrera Macías y a su vez también presidente del Partido Popular, muy buenas tardes Buenas tardes Francisco, muchas gracias por la invitación ¿Cómo estamos? Pues bien, dentro de lo que cabe bien y tirando para adelante, aquí no hay que tirar para adelante Don Domingo, me gustaría comenzar esta entrevista y en este caso, aunque hace unos días ya hay un tiempo ya prudente que se ha pasado de las fiestas del almendrero pero me gustaría también saber la valoración que hace usted de esta fiesta de este año 2017 La valoración es positiva, ya remontándonos un poquito y hago ya la felicitación rápida a las personas que fueron obsequiadas con la almendra de plata a Ramón Martel Dávila, a doña Constanza Martín y luego en Teneriguada, pues el gajo del almendrero tanto a Raúl Monzón como a Aridane Peñate Lo que sí, en el Pleno cuando se llevó la mención que faltaría más, a Ramoncito, quien no lo conoce con su trabajo, su buen hacer, su cercanía y doña Constanza Martín que también la conoce muchísima gente, Marcequillo su lucha diaria y demás, no en vano fue compañera mía en un pacto de gobierno donde el Partido Popular pactó en el año 2007 con Asamblea de Sequillera y fue concejala de Cultura Yo lo único que le que planteé al alcalde en su momento en el Pleno donde votamos todos, por supuesto a favor de que fueran los galardonados con la almendra de plata lo que le hizo fue recordarle que en la etapa que coge no doña Constanza con el Partido Popular siendo concejal de Cultura pues desde su partido lo que le decía era que era incompetente en Cultura que no sabía llevarla en fin, una serie de descalificativos entonces me llamaba la atención y que en esta etapa ahora pues saliera el nombramiento de doña Constanza Martín que por supuesto se lo merece y entonces el alcalde decía que él se mantiene en sus críticas pero que no era el momento de yo comentarle aquello en el Pleno era el único momento que tenía en tanto en cuanto la decisión ya venía tomada por parte del grupo de gobierno y los grupos de la oposición simplemente escuchamos los nombramientos y por supuesto votamos a favor y yo lo que sí le hice de la pregunta fue que si esto al final era un gesto político hacia Asamblea Valsequillera el hecho de proponer a doña Constanza Martín que repito, merecidísimo si era un gesto político por el hecho de haberle tendido la mano en esta legislatura porque la legislatura anterior a Nueva Canaria tener mayoría absoluta pues no necesitaba de nadie en esta como de todo es sabido en un principio estuvieron en minoría pero viene verdad que su portavoz en este caso Juan Carlos Grandejada en nombre de Asamblea Valsequillera tendió la mano en su toma de posesión entonces le preguntaba si tenía algo que ver porque es la misma persona que gobernó conmigo en el 2007-2011 y que le dijeron todos aquellos calificativos de no saber llevar la cultura etcétera, etcétera para ahora nombrarla como pero en fin no me quiso contestar el hombre parece que se puso nervioso una simple pregunta pero vaya desde aquí que el Partido Popular desde un principio desde un inicio hasta Ramosito como doña Constanza faltaría más nuestro apoyo pero sí que me llamaba la atención porque algunos vivimos ese momento otros no y también es cierto yo esperaba esperaba que incluso de su propio grupo Asamblea Valsequillera pues no sé recordar algunas palabras de este partido de Nueva Canarias que dijo en su momento a su compañera y que haya tenido que ser el Partido Popular quien recordase ese momento debe ser lo nuevo de la nueva política para no crispar pero a veces hay que recordar cosas a veces sí hombre usted sabe que la política es la política y parece que parece que recordar cosas porque yo recuerdo incluso a Ramosito en su momento muy mal porque le parecían críticas injustas pero claro cuando se da la vuelta de la tortilla y necesito y tal pues al final se cambia todo y nada no hay ningún tipo de problema también hay un dicho que dice rectificar este es sabio ¿no? sí, sí es por lo que le dije si esto significa una rectificación enhorabuena bienvenido sea aunque sea tarde pero bienvenido sea el hombre se puso se alteró se alteró un poquito pero bueno ya es una cuestión usted también tiene cosas sí, también tengo que preguntar sin venir a cuento ¿verdad? inoportuna cuando ahora la por día Barcequillo es toda llana Barcequillo está todo bien y si dices algo por encima estás crispando entonces la labor de la oposición pues era entonces aplaudir todo y cuando haya algún problema llamar al concejal para que no se entere nadie son sensaciones que tiene uno quizás ¿y realmente está todo bien? no, en Barcequillo ahí desgraciadamente en los municipios pero en Barcequillo concretamente tenemos varios problemas y problemas que se han inquistado tenemos el problema del servicio de limpieza de la basura después de dos años todavía nos ha sacado concurso ya todos sabemos con la sanción que tenemos sanción no, perdón con la sentencia que hay a favor de la empresa de pagarle aquella factura que el alcalde en su momento no le quiso pagar argumentando que es que estaban facturando mal al ayuntamiento juzgado a la razón a la empresa y nos vemos ahora que tenemos el impago de factura que se hizo desde el año 2012 hasta el 2016 pues más de 1.700.000 euros ya luego no sabemos si habrán intereses y si habrán más cosas y luego por otro lado ya al final parece que vamos a tener que hacer una especie de monumento la bendita cancha de Correa que después de dos años de hacerse las obras en la cancha de Correa a través del plan de cooperación estando gobernando el Partido Popular en el capital de Gran Canaria pues la cancha de Correa continúa cerrada el pavimento se ha ido levantando es verdad que todos los partidos de la oposición hemos preguntado cuál es el problema que existe se nos explicó hay problemas al hacer la obra hubo un problema y entonces hay un litigio entre empresa y ayuntamiento que al final se ha judicializado habrán varios motivos el problema es ver primero si ha habido un seguimiento por parte del ayuntamiento de dicha obra tanto por el concejal de obra como por los técnicos al frente o por los propios técnicos del capital a quien corresponda y si no ha habido un seguimiento pues malo y por otro lado la cancha estando cerrada como bien ha comentado mi compañera la concejala Lidia López esa cancha ha sido utilizada porque tenemos el albergue justo pegado está cerrada para los vecinos de Correa pero sí que la utilizan todas aquellas personas que van al albergue equipo de federaciones de balos manos de cualquier federación que vaya y yo estoy por la labor de que venga por supuesto faltaría más pero claro el vecino lo que ve yo no puedo utilizarla porque está en mal estado porque se le permite a personas que vengan a quedarse al albergue para las fiestas o para lo que sea utilizarla hace una semana aproximadamente el concejal Don Eduardo Deni el concejal de deporte en Radio Valsequillo argumentaba es decir el partido popular tuvo una intervención y entonces también mi compañera Lidia nombraba la cancha de Correa y el concejal Don Eduardo Deni como bien le digo posteriormente para contestarnos a lo que habíamos dicho nos comenta que el partido popular asamblea de la sequillera en el 2011 que no hicieron nada por la cancha entonces poco como justificando lo que estaba ocurriendo ahora pues que la grupo poco más o menos que venía de la etapa anterior y no hicieron nada es que hay que recordar que el albergue se termina y se pone en marcha en la etapa anterior con el partido popular y asamblea de la sequillera se pone en marcha se hizo todo lo que se pudo con las perras que había que era un poco en plena crisis pero claro que si yo me pongo a recordar cuando el PP está en el gobierno en el 2007 entra es que hubo que reformar yo creo que el 80% de la cancha de Valsequillo que se reformaron a través de proyectos y con subvención el camino de Gran Canaria es que se hizo una cancha de fútbol indoor la primera que había en Valsequillo y en muchos lugares de Gran Canaria en el barrio de Luz Verde que no tenían instalación deportiva llevaban demandándola una barbaridad de tiempo la cancha de la barrera se les dota de vestuario baño graderío nueva iluminación vallado de lo último justo pegado una pista de sky para la gente joven si uno se pone a recordar lo que yo me encontré cuando llegué en el año 2007 que yo cuando llegué en el 2007 yo no me puse a criticar lo que no habían hecho sino simplemente me puse a trabajar y a mejorar todas aquellas cuestiones si para poder argumentar y poder justificar que la cancha de los mitos de Correa está cerrada hay que retrotraernos a que cuando estuvo el partido popular en este caso gobernando que no se hizo nada que no es cierto es decir el albergue se pone en marcha se dejan los pilates levantados para preparar el graderío baños y todo lo que había que preparar hasta donde llegaban las perras se presentaron proyectos para las distintas canchas de municipios pero la cuantía que teníamos no había más porque el ayuntamiento de Barrequillo hay que recordar que estamos con una deuda de 7 millones de euros entonces de bollante no tenemos nada si lo que tenemos que hacer es pagar sobre todo a aquellas empresas que tienen su factura a presentar en el ayuntamiento pero quería recordar eso es decir la cancha de Correa esto continúa hacia adelante y seguiremos criticándolo todas las veces que haga falta por alguna medida habrá que tomar hay dinero público invertido después de estamos hablando de más de dos años la cancha cerrada es decir cerrada como bien digo siendo utilizada por algunas personas no del barrio entonces los vecinos de los medios de Correa que son los principales usuarios a lo mejor que dicen oye esto no puede ser esto no puede ser porque si yo quiero hacer reportes me tengo que ir a Valsequillo me tengo que no haya aceras para caminar desde Correa a Valsequillo en fin hay una serie de problemas añadidos y la inseguridad que hay que siempre ha habido ¿vale? que siempre ha habido porque tampoco es culpa del que gobierna ahora pero si que podríamos evitar eso pues intentando agilizar al máximo la apertura de esta cancha ¿pero han explicado cuál es la situación actualmente judicial de esa cancha? no, sabemos que está en el litigio que está judicializado y a ver lo que exige la empresa ahora claro yo no sé lo que puede argumentar la empresa ahora la empresa ahora puede decir bien yo deje la cancha y a ver que hacemos por parte del ayuntamiento yo espero llegar a un acuerdo por el bien de los vecinos de los medios de Correa que son los que principalmente le van a dar el uso a dicha cancha ¿cuál es la situación actualmente de los vecinos y vecinas de Barsequillo y en este caso en los afectados por los cierres de las calles peatronales? vamos a ver los cierres de las calles peatronales los grupos de la oposición lo denunciamos en su momento ¿por qué? lo primero que pensaba uno es en Barsequillo las calles peatronales de Gai son 3-4 calles que están todas unidas es decir la calle Pérez Caldoa la calle León y Castillo Antonio Macías en fin son 3-4 calles todas unidas y son pequeñas son calles que no son muy largas entonces lo que se hace es que la calle Pérez Caldoa justo desde la que está frente al ayuntamiento pues se cierra cal y canto con un barreño de hierro fundido con tierra en fin y una especie de comporta de madera fijada al suelo cuando se puso eso dijimos que no lo entendíamos no entendíamos porque primero para temas de emergencia y segundo lo que el Partido Popular siempre sostuvo es decir hágase cumplir a quien corresponda las señales de tráfico que están colocadas que se pusieron en mi época estamos hablando ya de 2007 porque cuando llegué no había ninguna y que simplemente lo que dice es que se puede utilizar la zona peatonal para carga y descarga y utilización de garajes punto nada más pues no no contento con ello ¿qué se hace? se cierra la calle porque estaban estacionando los coches según el alcalde y la verdad en la zona peatonal es que si no guiamos por eso habrá que cerrar la mayor parte de las calles que tenemos en el casco pues bueno después de haberse tomado esa medida y de llenar toda la zona peatonal de maceteros en distintas zonas para no poder acceder hay un vecino de Baxequillo José María Monzón que hace público y lo habla personalmente con el alcalde él es funcionario del consorcio de emergencia de seguridad de emergencia y le dice que las calles peatonales no se pueden cerrar así ya por un tema de emergencia o si hubiese que meter un camión en escala como le llaman ellos a la hora de acceder porque hay edificios que son superiores a 8 metros pues no habría posibilidad de acceder entonces lo que le pide es que retome que no cierre las calles así que hay otra forma y si no que haga cumplir la señalización vertical que hay lo que recibió por parte del señor alcalde pues digamos fue lamentable fue lamentable porque al final le faltó respeto él lo hizo público ¿hasta qué punto le faltó respeto? sí, sí al final terminó diciéndolo que usted es un impresentable y por eso y porque también dijo en la fiesta del almendro porque la fiesta del almendro y esto lo enlazo el sábado que es la ruta del almendro en flor en Valsequillo Casco y en el distinto barrio excepto en Teriguada no hay ningún acto a las nueve y pico de la noche hay un asaderito un grupo tocando en el teatro o algún acto en el teatro pero ante todo el día no hay nada entonces tienes todos los puestos colocados en el casco de Valsequillo la gente llegando diciendo miren no hay nada entonces él colgó un tweet en las redes sociales y dijo un sábado más y un año más Valsequillo Casco un Valsequillo fantasma en la ruta del almendro en flor y a raíz de eso pues el señor alcalde pues un mensaje también que es verdad que no fue público pero el afectado lo hizo público pues le falta el respeto le falta el respeto visión del impresentable yo creo que no ahora no solo en la forma y eso lo dije en el pleno incluso también tengo que decir que una semana después el alcalde pone un tweet donde le pide disculpas por la forma pero no por el fondo también tengo que reconocerlo pero no creo que sea en la forma no creo que sea en la forma y ahí y el vecino de hecho en esta la semana pasada presentó por registro de entrada un escrito donde le hace un alegato de una cantidad de cosas que va a solicitar al ayuntamiento también a ver si se están cumpliendo una serie de normativas porque claro no es poner las cosas que uno quiere poner donde las quiere poner y cuando uno quiere porque claro estamos afectando y luego es llamativo pues claro en la calle Pere Caldo casualmente vivo en mi familia en la calle Pere Caldo y está la sede del Partido Popular que no tiene nada que ver que es cuadro es cuadro entonces se cierra esa calle y no se lo quiere estacionar pero en las demás calles se puede estacionar todo el mundo puede estacionar en las demás calles los que ya he aparcado delante del ayuntamiento que es la casa de mi abuela allí también hoy ya he aparcado delante del ayuntamiento por aquí y por allá sin problema de ningún tipo tanto fue así que hace esto dos añitos se empezó a prohibir estacionar la zona patronal casualmente excepto a una persona que se le dio hasta una autorización para que aparcarse ¿con una autorización? sí, sí, sí ¿y por qué? ¿porque es discapacitada? no porque entiendo que una persona con discapacidad o falta de movilidad pues posiblemente a un vecino se le permitió estacionar ahí como una tarjeta la tarjeta se sacó a la foto y todo y decían bueno esto es discriminatorio claro cuando pasa el tiempo y vemos que el propio vecino hace campaña en las redes sociales en las redes sociales se exponen en las redes sociales pidiendo el voto para quien está gobernando entonces el día que esto cambie de gobierno y de gobierno de otro partido aquellos que hagan campaña pues también les permitiría que entonces yo creo que las cosas además de que todo el mundo tenga derecho a entrar cargar descargar lo que ponían los discos la única forma de que haya una convivencia y tranquilidad y una equidad para todos los vecinos es que todos puedan hacer más o menos lo mismo puede ser que ellos sí por ser y tú no porque claro ¿qué pasa? que la gente va a seguir pero es que se cae se cae y dicen ah no tiene un problema porque en fin todos sabemos por qué en un pueblo pequeño todo el mundo se cae entonces el cierre de una calle sí pero el resto y para no aparcar estoy de acuerdo pero en el resto de las calles sí se puede estacionar ya le pregunta al alcalde dice no que se irán tomando las medidas poquito a poco si yo tengo claro porque se tomó las medidas el tema de la policía local se ha reconducido ahí seguimos ahí seguimos no hay más efectivo ahí seguimos cierto es que en las últimas dos reuniones que hemos tenido la junta de portavoces yo no he podido estar no me han informado también se ha dicho el paso ni por parte de ninguno de la junta de portavoces nadie me ha dicho que hemos hablado que hemos decidido nada en absoluto yo sé que el partido popular molesta porque yo sé que a veces nos gusta escuchar lo que lo que uno piensa y lo que uno entiende que es la realidad yo lo he dicho en un montón de ocasiones yo no voy a ir pasándole la mano a nadie y en el ayuntamiento están las actas y se puede ver que hemos apoyado el noventa y tanto por ciento de las cuestiones que se han llevado por parte del grupo de gobierno incluso por alguna moción de la oposición siempre hemos apoyado eso no significa que hemos de acuerdo con todo porque es que si no la oposición vale más que nos quedemos en casa entonces y que sean los propios vecinos entonces se me fue por donde de la policía local a la policía local entonces en esta última reunión que hubo debe ser que no acordaron nada porque porque no me han dicho nada lo que sí sé es que en el último pleno en Barcequilla los plenos son bimensuales yo pregunté porque me había llegado información de si por parte del grupo de gobierno si iba a dar alguna comisión de servicio a algún policía local del pueblo de los que nos quedan si se iba a dar alguna comisión de servicio la respuesta me la darán ahora creo que al final de marzo porque me daban por escrito ya una vez pasados los dos meses para el siguiente pleno casualmente una semana después pues sí se hace público que nos llevan un oficial de policía local de Telde para Barcequillo porque le han dado una comisión de servicio al jefe accidental de la policía local de Barcequillo yo me he quedado sorprendido sé que hay más gente que se ha quedado sorprendido lo que sean ellos quien lo diga me he quedado sorprendido porque supuestamente estamos sentados para intentar solventar un problema que está inquistado de hace muchos años de hace muchos años desde que llegó Don Francisco al ayuntamiento de Barcequillo ese problema está inquistado se estaba intentando hacer una serie de mejoras en el convenio en este y otro que la realidad que tenemos es que tenemos una falta de agentes increíbles de agentes de la escala básica porque de nadie va a tener un jefe si tú no tienes luego miembros de la escala básica y la realidad es que la primera decisión que se toma es traer un jefe para dar una comisión de servicio yo no lo he entendido yo creo que esa decisión por parte del grupo de gobierno espero que no influya a la hora de llegar a acuerdos del convenio espero que no porque como no me han informado pues puedo hablar libremente porque no me han dicho nada y como todo lo he leído a través de la prensa pues así estamos me hizo gracia porque el otro día leí una nota de prensa de aquí de Telde donde decía que la policía local estaba caminando porque los coches estaban todos aparcados estaban estropeados sin seguro una cosa hasta así me hizo gracia porque me iba a decir cojan los coches de la policía local que tenemos en Barrequillo aparcados que como no tenemos policía están aparcados y hacemos un cambio y me mandas policía y te mando los coches porque es que al final esto es podría haber un tranfe hacer algo pero bueno te pasaba vehículos por hombre al margen de la gracia vamos a ver como termina el convenio pero yo creo que hay algunos pasos que no sé no creo que estén ayudando mucho a terminar de cerrar el convenio de la policía local que esto va para largo por lo que estoy viendo Don Domingo el tema de jardines sostenibles si ya llevo tiempo escuchando al compañero Francisco Galván que está trabajando creo que está haciendo un buen trabajo por los distintos barrios cuando las cosas se hacen bien también las aplaudo no solo críticas del tema de los jardines sostenibles que en un principio era eliminar la hierba poner una especie de mallas para que la hierba verde en fin no vuelva a brotar y con esto eliminamos pues el trabajo de los jardineros que es verdad que no tenemos muchos jardineros el personal que tenemos es poco que casi siempre recuerdo también ha sido así que ha sido gracias a los convenios que hemos tenido el poder atender a todo el municipio se llevan muchos años ocurriendo pero claro cuando hubo unas imágenes en estos días y luego algún vecino que otro que me ha llamado y me ha dicho que el domingo sostenible no hay jardines que se están eliminando porque no tienen la oportunidad de pararme pero a través de unas imágenes donde el propio don Francisco sale si que se ve que donde había un jardinante a lo largo de la entrada de la red pues se ha eliminado el jardín completo y se ha terminado con cemento se ha tapado con cemento entonces si el acero sostenible significa eliminar jardines yo por ahí no estoy de acuerdo que no tenemos personal es verdad pero mire es que tampoco teníamos personal cuando hace un año 8 o 9 meses se comenzaron a apodar las palmeras de distintas zonas del municipio los laborales de India de la plaza San Miguel y se contrató con una empresa privada que bueno el propio consejero me dijo oye que esto es costoso pero son trabajos en alturas que tiene que hacer mire estos trabajos los han hecho siempre los operarios del ayuntamiento camión grúa está todo homologado camión grúa y siempre hemos hecho estos trabajos siempre que yo recuerde y mi etapa igual no no pero no se pueden hacer esos trabajos pues me quedé con esa idea y nada o será así pero es que a los 6-7 meses me encuentro en la calle Pere Caldó el camión grúa del ayuntamiento con el jardinero del ayuntamiento que siempre había podado pues cortando en las palmeras podando las palmeras bueno y las palmeras en San Roque y en altura estamos hablando a ver ¿y esto qué quedamos? le preguntaré le preguntaré porque esto lo vi desde hace poco le preguntaré que lo ha ocurrido es decir estamos pagando por un lado lo que en teoría podríamos hacer con personal municipal y más ahora que estamos gracias a Dios teniendo convenio yo soy partidario de hacer jardines sostenibles por supuesto y sobre todo cuando no tienes personal pero hacerlo sostenible significa eliminar todo lo que haya porque entonces al final cada vez que hay un concejal de parque y jardines que entre nuevo viendo como recuadro pues cambiará una cosa pondrá la otra vamos a ver ya le haré la pregunta al propio concejal y luego las podas que se retiran antes se titulaban en el propio amacés municipal ahora me entero que no es que es a través de una empresa quien lo está titulando eso es un coste añadido también cuando antes ya teníamos la tituladora que era de la empresa de FCC claro pero si no le pagamos a la empresa de FCC no podemos es decir que aquí todo es correlación pero si estoy de acuerdo y también tengo que reconocer que se han hecho muchas cosas en distintos barrios que por otro lado es su obligación como fue la mía que se están haciendo bien y entiendo que se está trabajando bien porque es que si no no se entendería no se entendería la labor que se está haciendo y yo sé que él se lo está trabajando porque hay que reconocerlo pero si que no me hable de jardines sostenibles cuando estamos eliminando gran parte de jardines entonces bueno ya él me lo explicará cuando él lo estima oportuno si él lo cree así la situación de las instalaciones deportivas si vamos a ver al margen de la de Correa para no volver a hacer hincapié en la misma vamos a ver la instalación deportiva yo en otras ocasiones he llamado al concejal de deporte por aquello de que si uno lo critica abiertamente y ahora es crispo es decir el Partido Ural siempre está crispando por el hecho de sacar a la luz algún tipo de problema bueno en reiteradas ocasiones varias he llamado al concejal de deporte porque es verdad que el incidismo de muchas personas a veces la última vez nos encontramos en la cancha de la barrera aquello estaba lleno de excrementos lleno habían llevado perros a pasear dentro habían padres con sus hijos diciendo Domingo esto no puede ser esto no puede ser se llama al concejal y de verdad que él me reenvió me reenvió las fotos donde se había lavado la cancha entonces lo que nosotros estamos siempre reiterando y pidiendo es el mantenimiento de las instalaciones deportivas y sobre todo el civismo de aquellos vecinos que la utilizan hay instalaciones deportivas que se acaban con el alumbrado encendido toda la noche eso lo dijimos en la legislatura pasada no sé ni cuántas veces lo dijimos y seguían quedándose encendidas luces de locales sociales seguían quedándose encendidas pero si vamos a intentar hacer jardines sostenibles porque claro por la misma regla de tres y los lazos por la misma regla de tres de que tenemos poco personal para mantener los jardines y por eso hay que ir eliminando jardines oigan en el alumbrado público tenemos un electricista vamos a privatizar el servicio o vamos a dejar parte de los alumbrados apagados habrá que hacer porque para que jardines estamos en la misma línea bueno yo sé que la prioridad del alumbrado es importante pero yo no sé igual me equivoco pero yo veo que esto camina quizás una posible en fin externalización de algunos servicios no me extrañaría en absoluto no me extrañaría en absoluto porque si el argumento es que no hay personal para llevar lo que tengo en electricidad por ejemplo tienes un operario solo cuando el operario se coge una baja puedo entender eso pero en el mismo camino lo estamos llevando en el parque y jardines ya hay jardineros si yo así que no veo un jardín va a tener bien entonces yo creo que se puede hacer sostenible es necesario hacerlo pero no es necesario eliminar todo en fin cuando uno coge la recta y ve que se ha eliminado después de tantos años de trabajo de inversión y de dinero gastado porque se había que mantenerlo y hace un día a día si lo han mantenido ellos lo hemos mantenido nosotros y ahora hemos llegado a un momento en que para ahora vamos colocando unas tinajas colocando tal es más económico posiblemente pero a veces lo ve uno como la inversión echa a perder pero es su forma de verlo y ya lo ¿se ha conseguido por parte de este grupo de gobierno que el mercadillo municipal de Barsequillo sea un punto de encuentro? yo creo que el mercadillo poquito a poco desde que hubo el cambio desde que se hizo lo que se hizo para no cansar a nuestra audiencia ese cambio para mí fue una improvisación porque hay que recordar que venía con el pavimento que se mandaba del cabildo al final se quita el parque infantil donde está se pone en la plaza de Tifariti en la plaza de Tifariti al ponerlo pues ya no se podía poner el ganado para la fiesta de la almendrera hubo que poner el ganado en el pilar al lado del ayuntamiento en fin pero lo que es el mercadillo en sí el frío es el mismo el calor es el mismo y el espacio es el mismo el otro día escuchaba también a don Eduardo el concejal que estaban a ver si consiguen unas perras ahí de temas rurales para unas mejoras en el mercadillo que al final es en el mismo espacio seguir metiendo dinero pero la realidad es que tenemos lo que tenemos y las condiciones que tiene el mercadillo pues no lo digo yo es que los jueves posteros en su momento ya les dijeron que aquí no reunían las condiciones y que no estaban de acuerdo que fue una disputa que hubo más bueno entre el otro partido de la oposición y el propio gobierno y que sí y que no la realidad es que la gente va a comprar va a comprar pero de la visita y de la vida que tenía el mercadillo donde estaba antes eso no tiene nada que ver pero hay espacio para poder montar un mercadillo en donde está ahora actualmente se refiere usted no el espacio ahora mismo actualmente es el que hay es decir si hay más personas que tengan peticiones para incorporarse ahí yo entendería que dijera mira de momento no porque no cabe y buscar otra ubicación no lo sé yo creo que donde estaba era el sitio así se nos dijo que era compatible el pavimento que se ponía con el mercadillo el domingo así se nos dijo en pleno y la realidad fue que el mercadillo salió a donde está ahora ya que el pavión se quedó para eso única y exclusivamente y de hecho todavía reza en el en la parte frontal mercadillo municipal entonces que luego con el tiempo habrá que buscar perras para intentar primero habrá que buscar suelos del ayuntamiento si tenemos algún metro yo tengo mi duda primero habrá que buscar suelos para luego intentar hacer un mercadillo yo creo que tenemos que haber aprovechado y si era compatible continuar donde estaba yo sí así lo creo así lo creo don domingo cabrera tenemos la huerta a la esquina bueno este próximo fin de semana el congreso del partido popular si así es el viernes y el sábado bueno y ahí estaremos no ahí estaremos con los compromisarios de Barsequillo que nos corresponden y con el resto de compañeros de Canarias en este caso de Isla Gran Canaria pero bueno de Canarias en su conjunto porque es la es el congreso regional ¿no? nosotros mostramos nuestro apoyo desde un principio hacia la entona lo hicimos público en su momento cuando tocaba hacerlo sobre todo por su labor por su trabajo no con eso quiero decir que el resto de compañeros que siguen siendo compañeros del partido popular porque si hay otra cosa no habrá en el partido popular pero si hay unidad hay otros que se están matando por las esquinas intentando ver quién está adelante y quién no va y estamos viéndolo en distintos gobiernos de diferentes zonas de esta isla de Gran Canaria también ¿no? en el caso del partido popular no hay una yo creo que hay una buena materia prima hay un buen pegue de base y bueno yo creo que vamos a trabajar todos en la línea de de la que marca el presidente en este caso el grupo presidente de Acer Antona ahí se nombrará la directiva nacional perdón la directiva regional y la ejecutiva regional también por el resto de compañeros y ahí estaremos el viernes y el sábado no sé hasta qué hora será y estaremos ahí arropados con todos los compañeros y escuchando las ponencias de los distintos compañeros también las diferentes ponencias porque hay tres ponencias y cada uno de los compromisarios en este caso de Valsequillo vamos a participar vamos a estar y participar en alguna de las ponencias no vamos a dividir el trabajo ¿no? y bueno y en esa estamos arropando el partido y trabajando a ver qué es lo que ocurre en breve pero eso en este caso viene marcado con la denuncia de don Enrique Hernández Ventus pero bueno yo está un poco eclizado ese congreso creo que el compañero Enrique en fin presenta la denuncia yo lo respeto cada uno hace lo que cree conveniente hacer yo no sé cuáles son las pruebas que él pueda tener o los argumentos que le grime como para ellos pero yo creo que los resultados fueron bastante claros por parte de la militancia creo que fueron bastante claros pero vamos repito está en su derecho yo no voy a entrar a criticar lo que haga ningún compañero porque además no es mi estilo y mi partido mucho menos ya bastante tengo como intentar fiscalizar al grupo de gobierno en el Barsequillo y llevarme los calletones políticos que me llevo siempre porque claro el PP es el que está mal visto como para encima crear un problema o discusiones en el partido que son buenas y sanas pero en su sitio no tiene que ser y debadirla pero vamos yo respeto la decisión que tome el compañero Enrique Hernández Bento y sus pruebas tendrá pero en este en este congreso ¿qué papel juega el papel de Barsequillo? vamos a ver en Barsequillo nos tocan cuatro compromisarios por municipio toca un número de compromisarios determinados que son al final los que votan dentro de lo que es el congreso ¿vale? previamente a votar dentro pues fuera se vota también que es el voto de todos los compromisarios votan en urna a lo que decía antes a la directiva regional y a la ejecutiva regional que va a ser y posteriormente dentro se vota el candidato con como se llamaba mano alzada con su con su tablilla hay que recordar que ya el día 2 de marzo por primera vez en las sedes electorales perdón en las sedes de cada partido perdón en la sede del partido popular de cada municipio desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche hubieron dos urnas colocadas para que aquellos afiliados que quisieran votar y que estuvieran pues era un requisito primero que fueran afiliados segundo que estuvieran al día en el tema de las cuotas pudieran votar ya estuvieron las urnas colocadas para que pudieran votar una por compromisarios si quería aspirar a ser compromisarios y dos por los candidatos a presidencia que había en este caso era Hacer Antona y doña Cristina Atavío la compañera Cristina Atavío y en base aquí así se hizo votaron creo que fueron 15 o 18 personas los que estaban digamos al día y se votó y se llevó mayoritariamente Hacer Antona ¿Y cómo se valoró ese nuevo funcionamiento de elección? Yo lo valoro positivamente yo a mí me gusta lo de lo de una filia a un voto y en mi partido apuesta por él y Hacer Antona lo ha dicho muchísimas veces de hecho apuesta y está trabajando en esta línea ¿no? de trabajar no sé cuál es la mejor fórmula la verdad que la desconozco ¿no? porque luego estamos viendo otros partidos que tienen sus primarias y tal y hay unos conflictos increíbles entonces ver cuál es la mejor fórmula sobre todo que el afiliado pueda decidir eso es lo más importante de hecho en los comités locales por un ejemplo todos los afiliados que quieran pueden ir a votar y se pueden presentar ¿vale? se pueden presentar sin ningún tipo de problema yo cuando me presenté o en el caso anterior que estaba Nelly Hernández y en el anterior estaba Fernando Ramírez entonces cualquier compañero puede aspirar a ser presidente del comité local no, no, no se falta nada de otro mundo estar afiliado sobre todo estar afiliado ya a nivel regional ya un poquito más complicado pero sí que soy partidario de que sean esos afiliados quienes con su voto decidan sin problema ningún tipo después de estos congresos regionales ¿empezarán los congresos locales? empezarán los insulares empezarán los insulares y después de los insulares comenzarán los locales luego comenzarán los locales por lo cual ¿volverá usted a presentarse? yo lo estoy sopesando no estoy mucho por la labor de una continuidad no lo sé todavía ¿por qué? porque no porque todo esto va quemando va animando de hecho lo hablaban hace mucho con un compañero de otro grupo político no del mío y bueno también se va a quedar paso también a otras personas pero bueno estamos en ello ahí vamos a intentar seguir trabajando por lo menos que es lo que yo me he propuesto siempre es decir el tiempo que uno esté gobernando la posición es verdad que no lo haces igual no tienes la misma facilidad por ejemplo mis compañeras están trabajando tienen un problema más complicado a la hora de estar yo tengo las mismas cuestiones familiares que más deben estar entre las palmas y al sequillo y a veces te ves y te imposibilitas para estar en los barrios pero yo si usted se sorprendería las llamadas que yo puedo recibir de vecinos de los distintos barrios con problemas que no quieren hacer los públicos pero me llaman y me explican cuál es el problema y voy a ver cuál es el problema y estamos en todos los actos aquellos que podemos estar no podemos dividirnos más de lo que podemos pero sí que a veces uno tiene la sensación de que la la política bonita es bonita sobre todo la política municipal la cercanía pero a veces ves que haces un esfuerzo de transparencia de trabajo de constancia de estar cercano por ejemplo hay trabajos que están haciendo otros partidos políticos en Barcequilla ahora que se les ven más en prensa y tal la recadura pasada a los cuatro años estuvo el partido popular barrio a barrio preguntas pleno notas de prensa vamos fue incansable terminamos agotados literalmente agotados se solventaron muchos problemas otros no otros todavía los tengo ahí que no tengo más que volverlos a presentar y nos dimos nos quedamos satisfechos por el trabajo realizado y así la gente no lo valoró que ocurre que no siempre tiene unas pilas igual de cargadas entonces uno necesita tiempo para ir también priorizando priorizando los problemas de los vecinos no es estar por estar y estar por estar para eso están los que están en el ayuntamiento que cobran del erario público y se deben ahí estar las horas que haya que estar las horas que haya que estar aquí no hay un horario por lo menos yo lo vivía así y la posición también es decir yo me debo a los 1.11 votantes que tengo en Barcequillo y tendré que dar respuesta a esos 1.11 votantes y apoyar todo lo mejor que sea para Barcequillo pero dentro de los límites que tiene un partido de la oposición límites económicos de medios y de todo tipo así funciona la política municipal con lo cual ¿qué líneas se está marcando ahora el partido popular en Barcequillo? estamos intentando ya hemos estado en este caso diferentes meses en distintos barrios presentamos el barrio de la charla otra vez se consiguieron que se arreglar dos o tres cosas tenemos previsto ahora ya en breve después de este congreso visita tres barrios pero seguidos ¿por qué? porque es más voy a llevar las peticiones que hice en la etapa anterior después de reunirme con los vecinos en reuniones con los vecinos y constatar qué se ha hecho y qué no se ha hecho y por otro lado con el programa de gobierno con el programa de gobierno que tiene el actual grupo de gobierno con el que se presenta vamos a intentar ir de esa forma y presentaremos escrito y denunciaremos lo que haya que denunciar públicamente lo que sí que nosotros no vamos a hacer es a ver cómo le digo yo porque el otro día leía un comentario de una persona afín a un partido diciéndole que le pedía a los vecinos que salieran a la calle a protestar por un problema concreto X claro esas personas tienen que entender que los vecinos dirán pero mire y usted me dice que salga a la calle pero si es que usted le tendió la mano le tendió la mano a ese grupo de gobierno me pide a mí que salga a la calle entonces me llamó la atención me llamó la atención y digo bueno que aún no hace lo que quiere yo creo que hay personas que pensaban que quien gobierna ahora iba a ser más receptivo y yo creo que al final es la misma política que siempre ha llevado a Panodalcanaria en base siempre la misma política al principio estaba en minoría y acogía la mayoría y como hay digamos una mano tendida por el otro grupo de la oposición pues yo tranquilo hasta final de legislatura aquí no va a pasar nada yo lamento muchísimo eso no porque hubiera una moción de censura pero sí que que se hubiera seguido de otra forma que hubiera más información en la calle porque ya no es crispación yo no quiero crispación lo quiero es información en la calle y el Partido Popular dentro de sus límites parece que somos los más criticones por llamarlos así no es que solo critiquemos también proponemos pero cuando nosotros proponemos algo se mira mal cualquier chorrada que propongamos entonces ¿qué estamos haciendo? en vez de proponerlo políticamente es decir públicamente perdón llamos al consejero y le digo oye mira ¿qué tal si? y se lo comento si usted quiere hacerlo lo hace si no pues pues con Nacho nos quedamos don Domingo porque el tiempo se nos ha ido volando un placer muchísimas gracias gracias por estar con nosotros gracias a ustedes y que disfrute de ese congreso sí ahí estaremos gracias por estar con nosotros y a ustedes también por supuesto gracias por estar compartiendo este tiempo de más que política acercarles a ustedes la máxima información en primera persona en la presencia de nuestros invitados cerramos esta entrevista con el concejal y presidente del Partido Popular en el municipio de Valsequillo don Domingo Cabrera Macías gracias por estar con nosotros y ahora les dejamos con la programación de Canal 4T1 ¡Gracias!